¡Fiesta chilena! ¡Como me gusta Lucrecia, la hija de Don Fernando! ¡Ella por mi grande hacienda, y yo por ella también me ando, me ando! ¡Era la profesión, hombre! ¡Y ya saben! ¡Soy de pura juan y de cuinata! ¡Ay, pregunten por mí! ¿A quién es? ¡Nero! ¡Negriquilla de Coyete! ¿Dónde andas? ¿Qué haces por allá? ¡Vente pa' acá! ¡Estoy de esperarme! ¡Y saludamos! ¡A todos los que son amigos allá en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca! ¡Y saludamos! ¡Y saludamos! ¡A todos los que son amigos allá en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca! ¡A todos los que son amigos allá en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca! ¡Y saludamos! ¡A todos los que son amigos allá en la costa chica! Sí, mira, este taller nosotros lo pensamos hace varios meses. Platicamos con el maestro Carranza, porque sí teníamos mucha inquietud de que viniera alguien de Guerrero a montar. Casi no se ha visto de Nuevo León. No se han visto bailes de Guerrero. Entonces el maestro trae muy buen repertorio, trae repertorio nuevo, que les va a encantar a los compañeros que asistan a este taller. Incluso tenemos una buena afluencia, ya se han reportado niños, jóvenes, adultos para estar en este taller. Maestro Juan Carranza Soriano, platíquenos sobre lo que vamos a ver en este taller, a qué está dirigido y el cariño que debemos de tenerle a nuestras raíces. Sí, la divulgación de la danza mexicana se da en todo el país. Y bueno, este intercambio cultural entre Monterrey, Nuevo León y Chilpancingo Guerrero, para nosotros es una satisfacción como guerrenses y un orgullo estar con ustedes. Sobre todo porque es una oportunidad de dar a conocer nuestras culturas mestizas, afromestizas e indígenas como son las mixtecas, maguas, lapanecas y amusgas. En este caso el fandango allá en Guerrero todavía vive, se disfruta en toda una fiesta, fiesta popular, pero también no nos olvidamos de las fiestas religiosas, donde todo este mitote lo llevamos a cabo. Eso es lo importante, el mitote y la alegría y todo lo que llevamos los mexicanos y lo expresamos a través de la danza. Fernando, platícanos dónde podemos inscribirnos. Sí, mira, este taller se va a dar los días 5, 6 y 7 de mayo y vamos a estar trabajando en el jardín de niños, Venustiano Carranza, que está en Tapia y Venustiano Carranza. Ahí vamos a estar trabajando. La inscripción es a las 5 de la tarde y empezamos nuestro taller hoy a las 6 de la tarde. Dirigido a todo público. A todo público, sí. ¿Dónde nos podemos inscribir? ¿Dónde nos podemos comunicar? ¿Dónde nos podemos comunicar? Sí, mira, se pueden comunicar a los teléfonos 818-254-7381, que es de un servidor, y ya las inscripciones serían ahí en el jardín de niños. Que está ubicado en... En Tapia y Venustiano Carranza. Tapia y Venustiano Carranza. Ahí donde está la secundaria 10. En la secundaria 10, la primaria. Todos conocemos ese lugar. Todo ese complejo educativo que está ahí. Ese complejo educativo. Sí. Les queremos agradecer su presencia. Muchas gracias a ustedes. Muchachos, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Y pues ustedes saben que aquí estamos. Esta es su casa, vida y estilo. Usted no le cambie. Continuamos con más de la revista inteligente de Canal 28.